¡Gracias! 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 Bueno, pues en ese momento tienes la opción de agarrarte al victimismo o decir soluciones, mirar el banquillo y seguir creyendo y darle confianza a las que tienen que salir. Entonces, bueno, es verdad que se te ponen las circunstancias complicadas ya de por sí en un entorno muy complejo contra el mejor rival. Y nada, pues lo único que podíamos hacer era afrontarlo y esperar que también esas jugadoras pudieran un paso adelante. El guión de partido era el esperado. Evidentemente nos hubiera gustado recibir menos goles o estar dentro del partido más tiempo. El primer gol creo que es fruto de error nuestro, es un error de marca que se ha trabajado por pasiva, o sea, simplemente pues sabíamos que eres rival. El Barça tiene opciones de hacerte daño de diferentes maneras. Hemos intentado que de alguna manera nos entraran más por fuera y luego ser solventes en referencias en área. Creo que, pues bueno, si te saltan y te ganan la marca todavía, pero creo que era, no, Jenny entra libre de marca y ahí pues sí que nos tenemos que achacar la responsabilidad. A partir de ahí, pues bueno, el equipo sigue compitiendo, sigue jugando, lo que podemos. Otra situación también entrenada, llegar a la segunda línea frontal de Alexia. Pues eso, el Barça tiene tanta calidad que en un pequeño detalle que no ajustas bien, que no mantienes la concentración, pues te hace daño. Y la segunda parte, pues intentar salir al campo a dar la cara, a encontrar mejores sensaciones y a no darle ninguna facilidad, porque es cierto que emocionalmente es fácil venirse abajo cuando ves que lo tienes tan difícil, que te cuesta llegar tanto a campo contrario y bueno, creo que el equipo, yo estoy satisfecha con el trabajo que ha hecho. Es cierto que te hacen el tercer gol a balón parado, que para mí es un balón parado que se defiende, que es muy difícil de defender, porque es un balón a primer palo muy bajito, que ellas rematan casi al segundo, o sea, es que es muy difícil. Y eso yo creo que también es mérito de rival. Y bueno, y en el cuarto, pues ya otra situación, es verdad, que si vas con el resultado más ajustado a lo mejor lo defiendes de otra manera, ¿no? Entonces creo que tenemos que intentar ver lo que ha pasado hoy, creo que el guión era el esperado. Las jugadoras lo sabían, estaban mentalizadas para ello e intentar seguir mejorando en esos pequeños detalles para que no nos cuesten puntos. Pues mira, te digo la verdad, Maripaz, pues yo que la conozco, no sé, no he hablado con fisios ni nada, yo la conozco, si se ha quitado del campo es porque no puede. O sea, alguna lesión de tipo muscular no sé el alcance de ella, pero bueno. Y Bea, pues espero que sea lo menos posible, porque sí es cierto que ella intentaba seguir, pero bueno, hemos decidido quitarla porque tampoco nos interesa perder una jugadora de cara a lo que nos viene por delante. Bueno, ya la semana pasada jugamos de esta manera, al final yo siempre les digo a las chicas que lo importante es el modelo, no es el sistema. También nos tenemos que ir adaptando a bajas que hemos ido teniendo, sobre todo en línea defensiva, pues antes de hacer inventos preferimos cambiar sistema. Igualmente seguimos trabajando mismos mecanismos de salida, mismos mecanismos en fase ofensiva. Lo único que defensivamente también buscábamos darle dos alturas por fuera para generar ayudas a esas llegadas por fuera y no tener situaciones tan claras de uno para uno con las jugadoras del Barça que ahí son determinantes. Y bueno, yo sinceramente con el planteamiento y cómo se ha comportado el equipo estoy satisfecha a excepción de esas pequeñas acciones que sabíamos que eran las que teníamos que estar muy precisas y muy concentradas para poder igualarte a un rival de esta entidad. Ya sabíamos más o menos cómo iba a ir el partido y al final ha sido un error nuestro el primer gol, pero bueno, sabíamos que íbamos a tener alguna ocasión y queríamos seguir trabajando. Pero bueno, al final es verdad que ya nos han sometido mucho y en la segunda parte ya quizás no hemos llegado igual y por eso también han sido más superiores en la segunda parte. Estamos trabajando, pero al final nos están llegando quizás con mucha facilidad en centros, pero bueno, estamos trabajando y creo que hoy hemos estado mejor. Al final el Barça es uno de los mejores equipos de la Liga y está claro que te van a hacer muchos centros, que van a llegar mucho y hay que estar muy concentrada y en un error pues te mete en gol, pero vamos a seguir trabajando, confiamos muchísimo en el trabajo del cuerpo técnico y sabemos que lo vamos a sacar adelante.